Hola, hola, hola. Hoy día vamos a ver la radio Aycolitas. Va a estar muy buena y hoy día va a haber un poco de ruido de la radio. Pero no importa, son detalles. Vamos a escuchar un pom 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 de una canción famosa. Acá viene y nadie se la puede perder. Está bien, y esto se llama Radio Aycolitas. Por ciento uno, por dieciocho. Acá viene. Un millón cuáquitos cincuenta y ocho. Preparando tres. ¿Qué tal no vamos a hacer? Ahí está la interés, ¿eh? ¿Otra más capa? ¿La capa? Te tocó un millón y medio. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Entonces, ¿me llegan a pasar la fecha? Buenas noches, ¿cómo le va? Hoy, lunes, ojo. Porque si no lo dejan, esta, esta la echamos pero aquí. Abojo, encerrado. En la libreta. Para que puedan volver aquí, porque yo me falta. ¿Qué? ¿Qué te lo dejan? Yo veo que ya, yo voy a estar viviendo en la empresa más que me. Y voy a ver, porque yo tengo... Esa plata que tengo ahí. Con razón, dicen que esta canción está buena. Es muy popular. Cantan capas y se mueven muy bien los monos. En realidad, todo el Puntóloga quiere beber. No se lo pierdo. No, pero decimos los papeles. No, no, no. Es muy popular. No, no, no. Lo que vengan, es un placer. Es cut. Muy bien, una plata. ¿Cuándo? Estábado de septiembre, marca. Ajá. No fui a interés para comer. ¿Quién es? ¿Para qué? Igual vamos a esperar. Ahí voy a pagar la brecha de... De parito, voy a pagar todas esas. Voy a pagar todas esas. Voy a pagar todas las cosas. Voy a pagar todas las cosas. Voy a pagar. Voy a pagar... Voy a pagar. Porque si hago un préstamo yo, no tengo deuda. Porque en la casa igual se ve también donde tenía deuda. Me pasa un plato así. Me la paso. Qué cosa que yo no leía. Me la paso. Me la paso. Me la paso. Me la paso. Lo que no es posible es que en un día de semana mientras nosotros estamos laburando a este concha de su institucionalidad suele decir... Sí. Esto es nuevamente con la civil. Además, estamos... bueno... comentando... hechos en pliego. Y ya hemos mencionado... Creo que se viene. No hay golpe. No. No hay golpe. 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 Va a ser por el video de los más amantes. Va a ser por el video de los más amantes. Póntelos a la oreja, Jorge. ¿Cuándo se da a los malos a los delincuentes que van a los estados? Esa es la tarea de los organismos de seguridad. porque hoy los primeros 15 futbolistas fueron citados por el técnico tito guau guau ahora vamos a seguir y adiós de otra semana vea la radio bonita adiós